Hola, les saluda Cindy Burbano con el calendario comunitario. El consulado ecuatoriano junto con el hospital Texas Children y otras organizaciones locales tendrán una feria de salud este sábado 28 de julio. El motivo de esta feria es proporcionar a los niños las vacunas que son requeridas por los distritos escolares para el inicio del próximo año escolar completamente gratis. Igualmente, usted podrá encontrar información acerca de CHIP, la diabetes, nutrición y cómo adquirir la tarjeta dorada. Además, no se olviden de llevar el registro de vacunas de sus hijos. Entre tanto, los esperamos mañana en su noticiero Telemundo Houston a las 5 de la mañana, seguido por Breves AM en punto de las 6.26. Recuerde que juntos somos Telemundo.